...que cambia toda la cara de un escogido deporte. Y cuando eso sucede, se hablará de eso por generaciones. En boxeo, fue el más grande, Muhammad Ali. En basquetbol, Michael Jordan. En WWE, en este momento, tenemos el privilegio de ser testigos de la grandeza en vivo. Créanme, se hablará de esto por generaciones. Así que, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida en este momento a un hombre que ha sobrepasado los mil días como campeón. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a un hombre a los que ustedes le dirán a sus hijos y a sus nietos respecto a él. Por favor, ayúdenme a darle la bienvenida al jefe tribal, el campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns. ¡Esto es para que se lo cuenten a sus nietos o sus hijos! ¡Lo estamos viviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mil seis días para ser precisos y exactos. ¡Vamos! ¡Vamos! En 10, 15, 20, 30, 40, 80 años, muchos de ustedes podrán decir, yo lo vi en vivo. Yo lo disfruté en vivo, yo estuve presente, yo fui parte de la celebración de los mil días. Yo fui el universo que reconoció a Roman Reigns. Bob Backlund, Hulk Hogan, Bruno San Martino, y luego está Pedro Morales, pero en unas tres semanas... Roman Reigns habrá de pasarle a la cantidad de tiempo que Pedro Morales logró cortar el título. Estamos hablando de historia ante nuestros ojos. Y es simplemente así, gusten a quien le gusten. La historia es muy importante, pero más importante para nosotros es la historia que podemos vivir, la que hacemos nosotros. Y en este momento, Roman Reigns es nuestro presente. Y con todo el respeto a esas superestrellas, primero Roman, para mí está en otro nivel. En nombre de WWE, en nombre de WWE, y en nombre del universo WWE entero, quisiera felicitarte por pasar mil días como campeón. ¡Te lo mereces, Roman! ¡Eso y más! Algo que no ha sido logrado en WWE en casi 40 años. Sí, 30 y pico, exactamente. ¡Dos años épicos! Y para felicitarte, para celebrar este histórico logro, es un honor para mí el presentarte con... Un completamente nuevo título indiscutible, universal de WWE. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermosura! ¿Viste las piedras preciosas que tiene? Es casi difícil de ver, del resplandor que tiene. ¡Cómo brilla eso! Así se celebra a alguien como Roman Reigns. Así se le da las gracias a un hombre que nos ha cambiado la vida a todos. Yo, yo me encargo, mi jefe tribal. Lo tengo, lo tengo. Es imposible reemocionarse. Es imposible no vivir este momento y saber que uno es un privilegiado porque puede disfrutarlo. No, solo psicoa está que no cabe de la emoción. El símbolo de ese título. Tan bello es el título como el reinado de mi jefe tribal. Llegó el momento, llegó el momento, Marcelo. Sí, sé que nos has estado esperando. No, no lo voy a hacer. Eso es insuperable. No podría hacerlo. Ya no, no puedo. Es un idioma universal. Es como el amor. El hambre. Cosas que todos conocemos. ¡Pinzol! No, 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 no. Un poco de por favor. Eso no es suficientemente bueno ya. El universo. Todo el universo. Completito. Este video es patrocinado por Simple Balance. Demuestra tu apoyo viendo este video hasta el final y dando un me gusta. ¿Qué? Lo invierno. ¿Qué? Le invierno. Para. Vivo. Vamos. Gracias por ver el video.